Hoy les traigo mi primer top en Youtube. Se tratará de las 5 series que tienes que ver, la mayoría las puedes encontrar en Netflix. Te dejaré un link para que las veas. Bueno comencemos. La primera es La Rats. Es una serie de 3 chicos biónicos que tratan de vivir una vida normal pero a veces van a misiones de esta serie. Hay 4 temporadas les recomiendo solo ver las 2 primeras ya que las demás son bastantes aburridos los episodios. La serie inició el 27 de febrero de 2012 y finalizó el 3 de febrero de 2016. Esta serie tuvo una secuela que duró menos de una temporada ya que los fans de la serie no les gustó que cambiaran de actores. Se cree que este año puedan sacar otra temporada pero con los mismos actores. Número 2. El Chato. Es una serie original de Netflix. Se trata de la historia de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Nos cuenta su historia y como fueron los años de narcotráfico antes de que lo encarcelaran. Un dato interesante es que el abogado del mismo demandó a Netflix y a Univision por presentar esta serie. Sin su permiso pero Netflix libró esta demanda pero ya no podrá presentar la segunda temporada. Número 3. Motel Bates. Esta serie trata sobre un joven llamado Norman Bates y su madre, que después de la trágica muerte de su padre abrieron un hotel, en donde están los personajes casi todo el tiempo, Norman. Tiene un trastorno mental severo el cual hace que la violencia se dispare y su madre tenga que estar ahí para protegerlo y ayudarlo aunque lo que él haga está mal. La serie la puedes ver en Netflix y cuenta con 4 temporadas en esta plataforma con capítulos de 40 minutos. Número 4. 13 Reasons Why. Esta es una serie de misterio original de Netflix, que trata sobre un chico que investiga las razones por las que una compañera de su clase tomó la decisión de suicidarse. El misterio se va resolviendo más fácilmente mediante unas notas de audio en unos cassettes que la misma chica había dejado, explicando mediante esos audios por qué ella tomó esa decisión. La serie cuenta en Netflix con 1 temporada y 13 capítulos, la verdad la recomiendo mucho. Número 5. Castlevania. Esta es una serie del mítico juego de consola, trata sobre un cazavampiros que con todas sus fuerzas trata de salvar una ciudad la cual es gobernada por un ejército de vampiros controlados por el típico villano, Drácula. Es una serie de animación que la verdad está muy bien dibujada y tiene muy buena calidad. Actualmente cuenta con 1 temporada y 4 capítulos que duran 20 minutos en promedio. Aunque sean muy pocos créanme que merece la pena si eres un gran fan de este videojuego. ¿Merece la pena pagar por Netflix? La respuesta es sí, por 129 o 159 pesos mexicanos al mes tienes a tus manos un gran catálogo de series y películas de calidad. Estas 5 series fueron unos pocos ejemplos de series de Netflix que yo te recomiendo ver, obviamente todos tienen sus gustos, pero aún así, la plataforma tiene contenido variado de todo tipo. Espero que el video les haya gustado mucho, pueden ayudar a este nuevo canal con su suscripción y dando like. Si ya has visto estas series comenta cual otra nos recomiendas. Saludos. Saludos.